El hombre de Dios tiene que dormir con su cabeza, con su pantalon fino. Primera pregunta, ¿qué te molesta de los hombres o mujeres cristianas? De los hombres nada, los hombres somos seres superiores, de los primeros. Pero, ¿qué me molesta de las mujeres cristianas? Hay me molesta una cosa que me ha pasado varias veces. Y es que la mujer cristiana trata a su pretendiente como debió haber tratado el pana que le hizo ahora. Me explico, me explico, me explico. Por ejemplo, yo pretendo a una chica y soy sano, soy bien, atento, me dio, con mi pica al día al mismo tiempo. No, no, tú no vas conmigo. No, entonces me tratan a mí con la indiferencia que la trataron a ella, a un sujeto que con el cual yo no tengo nada que ver. Eso me molesta. Bien, eso es cierto, pero tú tienes que tomar en cuenta también que esa persona queda lastimada en ciertas áreas. Solamente está cuidando su corazón, no quiere que se repitan los mismos patrones. Pero lo que pasa es que tiene dos opciones. O sana o va a herir más gente. O sea, si la persona que te está cerca es buena, tú la vas a herir a esa persona. Pero si esa persona es honesta y te dice la situación, no hay un plus ahí. O sea, esa persona es sincera. Porque yo no estoy diciendo que, por ejemplo, yo no estoy diciendo. O sea, yo no estoy diciendo. O sea, yo estoy diciendo lo que a mí me molesta. Ok, pero te estoy diciendo. Porque si esa persona es reaccionando a la mano de la cara. Debería molestarte si eres tú el que te das cuenta de esas actitudes por ti solo. Pero si es ella que te las comunica. No, al contrario. Yo estoy diciendo porque uno se da cuenta. O sea, hablando. Por ejemplo, por ejemplo, si tú estás hablando con una chica. Y la chica te dice. No, porque yo soy así. Porque en el pasado me pasó esto. Yo, por tú me estás tratando como tú debías trataba a él. Ella está cuidando su corazón. Sí. ¿Dan años mío? Eso no está bien. Claro que no. Eso no está bien. Ella lo siento sincera. Pero yo estoy diciendo lo que hago con esto. Pero sé tú diferente. Y dile, yo no soy igual. Vamos a cambiar la cosa. Vamos a cambiar tu historia. Porque uno lo hace. O sea, uno no lo dice. Se ha dado. Claro, claro. Claro. Eso es lo que a mí en lo personal. A mí eso no me gusta. Porque hay muchas siervas que le han hecho un pila de dedo por ahí. Y vienen a dañar a los varones como el varón. Que es el varón. Sí, es verdad. Y como aro. No creo, como te dije. Si es ella que te lo dice. Ah, bueno, tengo miedo. Si me pasó tal y tal cosa. ¿Por qué te ha pasado? Sí, me ha pasado. ¿Por qué? ¿A mí? A mí lo que me molesta de los hombres cristianos es la falta de compromiso. Y esa persona ya está entendiendo que yo le estoy dando un trato que es diferente al de los demás chicos. O que le estoy correspondiendo. ¿Por qué tú a mí no me demuestras que de verdad tú quieres algo serio conmigo? O sea, tú eres como las horas de mar. O sea, tú un día eres y al otro día tú no eres. De verdad, hay hombres así. Hay hombres así. Entonces. Hay hombres así. Entonces, algo más que no me gusta es. Tú tienes que evaluar a la persona con la que tú estás hablando. Algo que dijo ella que me gustó Eva Nova. Fue eso del casamiento. Por ejemplo, hay mujeres que no le gusta. Que eso la atemoriza. Pero hay mujeres que sí. A mí me gusta que desde que ya se sabe que se corresponde, que tú me digas, mira, mi sueño es formar una familia. Y casarme. Tú no puedes decirme a mí que yo no quiero ni casarme, ni formar una familia. Yo no estoy enfocada. Oye, 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 oye. No, escucha. Te dejé hablar, te dejé hablar, te dejé hablar. Habla tú, yo no voy a hablar yo. Tú no puedes decirme a mí que tú quieres algo serio conmigo. Ajá. Si lo serio que tú quieres conmigo, lo primero que tú dices es que tú estás enfocado en tus proyectos y demás. Yo no te digo que no estés enfocado en tus proyectos. Ok. Pero yo creo que tú me digas que a largo plazo. Ok. Tiene que haber un compromiso serio. Eso es perfecto. Entonces, finalmente. No, eso es perfecto. Pero déjame, no, porque voy yo. Porque voy yo después. No, finalmente. Yo prefiero un intenso que sea decidido y que sepa lo que quiere a un inestable que no sepa dónde está. Eso es correcto. Eso es correcto. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Donde yo no estoy de acuerdo es cuando esa persona te dice tengo proyecto y quiero incluirte a ti. Tengo proyecto, estoy hablando contigo, tú me interesas y tú te desentiendes. Y tú te desentiendes. Pero mi amor, es que si ella se desentiende es porque entonces no hay algo mutuo. Y yo te estoy hablando cuando hay algo mutuo. Tú tienes que darte cuenta de que sea algo mutuo. Es correcto. Porque si no hay nada mutuo, yo no quiero a ti en tu proyecto. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero oye, espérate. No, escucha. Eso es verdad. Pero lo malo es. No, eso es verdad. Lo malo es cuando les hacen creer que quieren a ti en tu proyecto. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? El problema está en cuando te demuestran interés como si de verdad quisieran a ti en tu proyecto. Ay. Porque ¿para qué te demuestran interés? Pero tú estás segura. ¿Para qué te demuestran interés? Porque si tú sabes que yo me hago con una intención, ¿verdad? Quiero tener mi familia. Estoy a toa. Tengo mis proyectos porque quiero casa para meterte. Y quiero que tú te deshacen. Porque te estoy diciendo. Y tú dices, sí, eso está muy bien. Me gustan esos ideales. Eso está muy bacano. Pero te desapareces. ¿Qué hago? Pero bien, tú estás diciendo. ¿Qué hago? No le doble. Sí. O sea, tú lo que estás diciendo es como que ella te está ilusionando. Pero ¿cómo tú distingues que ella no está haciendo cortes contigo? Y que ella te está barajando de una forma educada y tú no le llegas todavía. Cuando los cortejos que uno le da, lo coge. Cuando uno le da cortejo y ella corresponde a su cortejo. ¿Y si no lo ha tomado? No, no. Cuando corresponde a los cortejos. Cuando, por ejemplo, se ría a cosas que tú dices. Que tú sabes que son intencionales para enamorarte. Espérate, espérate. Conmigo no aplica. Yo me río demasiado. No, no necesariamente. Pero si, ah, pues, entonces si todos los tipos te enamoran y tú te le rías todito. Ellos van a pensar que tú le estás correspondiendo todito. Eso es el problema de ellos. ¡Eso es! ¡Eso es! O sea, o sea, o sea, que es todo el que te enamora y tú te vas a reír. ¡Eso es! Eso es el problema de ellos. Claro que sí. Porque entonces todo el que te enamora, tú te lo vas a reír y le vas a expresar ahorita. Y le vas a prestar atención y le vas a escribir todo día y después te vas a desaparecer. ¿Quién es el inestable? ¿Quién es el inestable? No cojo esa. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Dice, ¿por qué los cristianos se casan tan jóvenes? Eso es sencillo. Es sencillo. Hay algunos que no aguantan la presión social de la iglesia. Se casan tomando decisiones precipitadas. Otros porque quieren entrar a la tierra prometida y no quieren hacerlo ilegal. No quieren volar a la baranda, sino que quieren entrar. Por la puerta. Claro, por la puerta. Dice, tengo la cédula ya. Ok, y entro. Eso es lo que yo creo. No hay mucha... ¿Qué tú opinas? Igual, pero yo le agrego algo más. Yo sé que todo el mundo ha dicho básicamente lo mismo. Esos dos patrones sí, señor. Pero no todo está mal tampoco. No todo lo que se casan tan jóvenes. Exactamente, ahí voy. Por ejemplo, yo siempre he querido casarme joven. Es un sueño. ¿Qué es otra cosa? Entonces, no es... ¡Qué presión! No es por ninguno de esos dos factores. O sea, a mí nadie me está presionando. Nadie me está presionando, lo primero. Y lo segundo, todavía la carne no está... Bueno, espera, espera un momento. Espera, espera un momento. Espera, espera. ¿Por qué? Pero, ¿por qué te quieres casar tan joven? Eh, bueno, ¿qué te digo? Si no, que así sea, ha sido un sueño. Mi mamá se casó joven. Y yo vi que le dio resultados y le funcionó. Ella se preparó. Yo he seguido sus patrones. Yo he leído libros. Sé que... Ok, yo particularmente me gradué en un año. Entonces, yo quiero a los 22. Yo nunca, yo nunca me he graduado. Yo quiero. Yo tengo 21. Bueno, entonces yo estimo 23. Ah, pues supongo que. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ya yo creo que eso no siempre son cuatro factores malos. Si tú tienes la madurez, los recursos y demás, yo creo que se le puede dar. Exacto, es correcto, es correcto, es correcto. Estoy de acuerdo. Sí, madurez y recurso. Hablando de recursos. ¿Cómo pongo? ¿Esto es recurso? ¿Todo es el único resto? ¿Todo es el único resto de mí? 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 ¡Way, wey, wey, wey! ¡Vamos, vamos! Pregunta número 3. ¿Cómo se debe enamorar a una mujer o hombre? ¡Pluche mío! ¡Pluche! Bueno... Espera. ¿Cómo tú... Yo voy a entrar con el relativismo. Para mí es relativo. ¿Por qué? Ok. Voy a pasar a explicar. Porque lo que a mí me gusta puede ser que a Eva o que a cualquiera de las chicas no le funcione. No, 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 no. Pero di algo. ¿Cómo tú lo enamorarías a un hombre? ¿A un hombre? ¿Cómo tú lo enamorarías? ¿Qué tú entiendes que se va a enamorar a un hombre? Bueno, mira, yo soy un poco reservada. Entonces, cuando yo le muestro a una persona esa área tierna, esa área dedicada y demás, detallista, o sea, yo creo que eso es lo de valorar muchísimo porque estoy saliendo de mi zona de control. Es correcto, es correcto. Y creo que a mí me pueden enamorar escuchándome. O sea, si tú me escuchas y yo te dije que a mí me gusta el azul, no me regales nada negro. Porque tú debiste escucharme. Anotame eso por ahí. Anotame eso por ahí. Bueno, yo creo que una de las cosas que pueden enamorar a una joven en general, pero eso es algo muy personal mío, es con la amabilidad. Yo creo que la amabilidad da un gran número. Lo otro es, haciéndolas reír, creo que si hay empatía, no que sea un payaso, pero que sea ocurrente. O sea, si uno es ocurrente con una persona, eso también suma. Y lo otro es que hay que ser pícaro. Yo ser pícaro me refiero a cortejarte de las cosas que a uno le gustan. O sea, que mami chula, mira, a decirle al oído, va, lo que sea. ¿Y si a ella no le gusta que tú le digas mami? No, se le busca la manera, la palabra que le guste. ¿Le gusta que le digan flor? Hasta flor le digo. Tal vez no te he hecho caso porque tú todavía no le has hecho una canción. ¿Cómo fue? Eso no está bien. Claro, porque ese tú, o sea, no pa... Bien, pregunta cuatro. ¿Qué es lo que estás hablando ahí? ¿Qué es lo que estás diciendo? Meire, usted sabe lo difícil que escribí en este tiempo de pandemia. ¿Vesos en tiempos de pandemia? Pregunta cuatro. ¿Por qué un cristiano? ¿Por qué? Pregunta cuatro. ¿Por qué un cristiano deja una relación? Pueden ser por muchos factores. Todo va a depender del tipo de persona. Pero yo he conocido, he conocido casos en donde han dejado a la persona, cristiano, o que no son muy higiénicos, por ejemplo. Por ejemplo, yo soy pro olores. Aunque yo no tenga mucho olfato, yo soy pro olores. Yo me junto de esto. En todo olor. Claro. Otra de las razones por las cuales, en mi caso personal, porque había mucha discusión excesiva, discusiones excesivas sin ningún tipo de sentido. Mucho celo, mucho celo. No, eso es banda. Pero, pero, discusiones sin sentido, o sea, no es de que hay discusiones, porque hay discusiones que uno aprende. O sea, hay discusiones que se debaten. Es verdad, es verdad. Yo pienso lo otro. Y eso es diferente. Pero discusiones sin sentido, de celos, de cosas así, eso son razonables. Ok, a mí, yo creo que por eso, los celos excesivos, yo no estoy de acuerdo para nada que usted el día entero me esté preguntando, y una llamadera. No, para mí eso es algo. Tú ves lo que dijo Adol ahorita, que hay gente que termina. A mí, yo corroboro al sí en eso. O sea, a mí no me gusta. O que si yo, por ejemplo, tengo un mejor amigo, él es como mi hermano, que venga y diga, pero ¿por qué tu amigo va tanto a tu casa? O pero es que él es de la familia. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Te metiste en rojo. Te metiste en rojo. Te metiste en rojo porque ahora vamos a hablar. Vamos a derrotar. Vamos a hablar. Cuando haya amor, lo voy a mi mismo. Ay, llévate. Eso no se puede. Escucha esto, escucha esto. Escúchame a mí, escúchame a mí. Pero voy a aclarar. Atención, no, aguanta. Voy a aclarar. Voy a aclarar. ¿Quién es tuyo? Atención aquí. Voy a terminar la idea y después tú me refuto. Está bien. En mi caso, nosotros somos amigos de chiquito, del colegio. Ya él es confianza, él es así de mi dos hermanos, así, silencio. Fuele a mi dos hermanos, fuele a mi mamá, fuele a mi papá. Él sabe ir a mi casa, él lo sabe. Y yo trancé en mi habitación durmiendo y él hablando con él. Eso está muy bien. Yo no lo sé. Eso está muy bien. Yo no tengo que ver con eso. Si yo tengo una novia, si yo tengo una novia, la novia tiene que ser mi mejor amiga. Mi pareja tiene que ser mi mejor amiga. Pero él estaba ahí como si se va. Y yo voy a estar después que él no esté. Sí. Y yo voy a estar después que él no esté. Claro. No. No. Él va a seguir estando con otro nivel de amistad. Además. Otro nivel de amistad. Pero no mejor a mí. Bueno, exactamente. Pero no mejor a mí. Pero eso no quiero decir. Que se digan así. Es el mejor amigo y te di entero en mi casa. No. El entero no. Ahora, una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. El hombre tiene que aguantarse un mejor amigo y las mujeres no se aguantan una mejor amiga. Yo sí. Yo sí. Eso es mentira. Yo sí. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque tú no has estado. Por ejemplo, yo pensando. Yo pensando. Tú no estás expuesto. Pero es que depende de la amiga. Sí, mira. Sí, es. Pues mire. Y está bueno. Mire. Mira. Espérate. Él está bueno. Y fue algo. Mira. Tú lo dices porque quiere que él la ve como tú lo ves. Exacto. Pero mire, voy a poner este ejemplo. A Fanuel, yo lo conozco desde hace un año. No. No es. No es tu mejor. Sí, pero él no es tu mejor amigo. Espérate. Espérate. Él no es tu mejor amigo. A él, yo no lo voy a invitar a mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Así, abiertamente. ¿Por qué no? O sea, no. No hay una confianza. O sea, no soy cercano. Pero él, que este es de pequeño. Señores, ubíquese en el contexto. Mira. Ubíquese en el contexto. Yo voy a ser muy honesto. Yo voy a ser muy honesto. ¿Quién tiene nombre? Escucha esto. No tiene. Escucha esto. Yo voy a ser muy honesto. Yo voy a ser muy honesto. Lo que voy a decir. Pero él tiene casi. Voy a tratar de ser. No, él tiene casi. Ok, ok. Listo, no es fea. Le van a hacer su brillo. Le van a hacer un lío. Vayan terminando esa amistad de liajora. Yo quiero ser. Usted no es fea. Mira. Yo lo que creo es lo siguiente. Yo lo que creo es lo siguiente. De una manera muy sobre. De una manera muy sobre. Yo creo lo siguiente. No hay necesidad de exponer a tu pareja a una mala situación con una persona, con una amistad que no necesariamente debes ser. A ver, me explico. Si tú tienes una persona con la que tú vas a tener un proyecto de vida, tú no puedes exponer ese proyecto de vida por una relación de amistad. Tú no puedes anteponer la relación de amistad. O sea, tú quieres que yo lo vea a un lado ahí. No, no estoy diciendo eso. Pero tú no puedes poner por encima el lugar de la persona que va a ser. Tú tienes que priorizar. Entonces, una persona que sea tu padre. Bueno, señores, tienen que suscribirse. Porque si no se suscriben, no te dan nada. Y active la campanita. Dile, Fernando. Ok, tres cosas para ser salvo. Número cuatro cosas. Número uno. Aceptar a Cristo Jesús. Número dos. Bautizarse. Número tres. Suscribirse al canal de Rebeckende. Número cuatro. Seguir a todos. Y activar las notificaciones. Si te suscribes, te prometo que antes del 2024, ya no lo he encontrado. Tienes que mandarle este video a Vente con tanto en WhatsApp. Si no, en diez días vas a obtener una desgracia. Y tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Que tú te vas a casar antes de que grito Vente. ¡Me ganamos a la mujer! ¡Me ganamos a la mujer!